¿Cuánto cuesta? Bueno, tenemos las tres tarifas, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en clase turista, es de 457 pesos. Estamos hablando que tenemos un factor de 1.5 pesos por kilómetro, es un poquito más barato que el autobús de la DO. Y por ejemplo, de Ixtepec a Chivela, estamos hablando de 44 pesos, o sea, es muy barato. En el Ejecutivo sube un poquito, 608 pesos de Coatzacoalcos a Salina Cruz y en el mismo caso de Ixtepec a Chivela, 58 pesos. El gerencial o VIP son coches con sillones individuales, de piel, trae un área de snack, barra de servicios, internet gratuito, televisión, servicio de cafetería, área de comidas, baños independientes, camarotes. Sube un poquito, este cuesta 1.554 pesos de Coatzacoalcos a Salina Cruz y el caso de Ixtepec a Chivela, pues saldría de 149. Estamos hablando de un factor de cobro de 5.13 pesos por kilómetro. Es un tren con una visión social, no es un tren con una visión de lucro. Como manera comparativa, el ADO, esta es tomada para el día de hoy, sacada de la página de ADO, el costo es de 548 pesos. Recuerden que ADO varía sus precios conforme a la demanda y hace un tiempo de siete horas con 30 minutos. Nosotros hacemos siete. El sur cobra un poquito más barato que nosotros, 395 pesos, pero hace ocho horas y media. Entonces, pues no tratamos de quitar la clientela, pero sí somos… el tren tiene sus ventajas.